Muy, muy pendejo. Y por eso decidimos en lugar de jugar al fútbol todos los jueves juntarnos a ser esta peña. Cualquiera de ustedes podría estar haciendo acá exactamente lo mismo. Nosotros estábamos ahí abajo, pero en algún momento decimos venir acá. Esto es un grupo de fans del rock and roll. Así que somos... Ustedes ahí abajo, nos vemos acá arriba. Es lo mismo. De hecho, si quieren subir a tocar, a cantar, están invitados. Vamos a seguir cantando y tocando. ¿Vamos con más de rock and roll? ¿Sí o no? ¡Vamos con más de rock and roll! ¡Vamos con más de rock and roll! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!